¿Cómo están? Bienvenidos a otra video de redacción con este subsevidor Roberto Gacarú. En el video de Natch y en otros videos me han mencionado un nombre muchas, muchas veces. Hay como una pequeña polémica aquí saliendo de España. Y es que hay mucha gente que dice que K-C-O, o K-C-O, que se escribe K-A-S-E-O. Creo que se pronuncia K-C-O, no sé. Díganme ustedes abajo cuál es la pronunciación porque en verdad que no la sé. Hoy vamos a escuchar a esa persona por primera vez, o yo la voy a escuchar por primera vez, lo más seguro muchos de ustedes lo han escuchado antes, porque según ustedes este es el mejor rapero de España. Yo había entendido por lo que me había dicho bastante gente, era que Natch era el mejor rapero de España, pero hay un montón de gente de otro lado diciendo que K-C-O es el mejor rapero de España. Y hoy voy a reaccionar y lo voy a escuchar por primera vez aquí en vivo y quiero que ustedes me dejen en los comentarios sin pelear quién es el mejor de España. ¿Quién los representa a ustedes? Si usted es de España o a usted le encanta el rap de España, usted dice, mira, el que me representa, el que representa el rap de España es Nash o es K-C-O, o es otro que a lo mejor yo no lo sé, me lo escribe aquí abajo. Gracias por ver este video, la matrícula está creciendo. Si usted no se ha matriculado y es la primera vez que me ve, lo único que tiene que hacer es suscribirse al canal y con eso ya queda matriculado. Si le gusta el contenido, comente, denle like y comparta. Si es la primera vez que me ve también, pues yo dejo que el video corra completo, no quiero parar el flow de la canción, a menos que sea algo súper importante que tengo que decir. Pero la escuchamos completa, prestamos atención y al final, pues decimos lo que es. Pero como siempre, yo soy uno, ustedes son miles y miles, ustedes son los que tienen la decisión, lo que tienen que hacer es escribirle acá abajo y yo leo todos los comentarios. Así que, sin más preámbulos, vamos a reaccionar a esta persona, creo que es K-C-O, no quiero decirlo mal. K-C-O, K-C-O, no sé. La canción se llama Esto no para. Me escribieron muchas canciones, pero de las más que me escribieron fue esta que dice Esto no para. Dura cuatro minutos con cuatro. Este es el video lyric oficial, producida por Cashflow. Directamente desde España. Adelante, K-C-O. O si no es K-C-O, por favor, corríganme acá abajo. Ma'am al-Sima. Adelante, K-C-O. Una vuelta más del planeta bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control Un poco más abajo el pequeño Lucifer, seduce a los humanos vestido de mujer La llaman libertad, otros democracia, vestida de justicia, oculta su falacia Tiene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte, matan en su nombre y tienen nombres diferentes Siempre disfrazada porque es inteligente, tiene todos los medios, ella elige al presidente Fieles sirvientes le llevan de comer, sufrimiento humano a cambio de poder A todos los niveles se ven sus artes crueles, maltratan animales, niños y mujeres Suena M16, AK-47, suena 22, suena Matt-11, suena antipersona, suena carrobomba, suena chin-chin Brindan en la sombra, estas entidades, rigen el planeta, sufrimiento humano es lo que les alimenta Fuertes por la guerra, fuertes por la droga, todos son ofendas a la misma señora Macho esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para Nadie dice nada, prepárate para la que se prepara Nadie dice nada, todo está mañado, otro ladrón sale riendo del juzgado Son todos amigos, trupan del estado, nadie los controla y son crimen organizado Viajan con millones, campan a sus anchas, hacen la ley a la medida de su trampa Políticos cleptomanos rigen los países, pueblo cocainómano no mete las narices Pueblo traicionado, sordo por el ruido, pueblo desquiciado porque no hay un objetivo No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia, caldo de cultivo para la intolerancia Pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito ¿Qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos, lavan tu cerebro mientras lavan su dinero Más todo cambiará de forma brusca, si dos o más personas se juntan por una causa justa Corto y devuelvo la conexión, que alguien traiga una solución Porque macho esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para Nadie dice nada, prepárate para la que se prepara Si tienes frío, muévete, si estás cansado te espera, muévete Si tienes frío, muévete, si estás cansado te espera, muévete Tic, 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 tic Según lo que dicen por ahí El mejor rapero de España Esta canción está bien cabrona Obviamente se trata De que los grandes intereses Son los que nos manipulan a nosotros Y nos dejan pobres Los pobres se quedan pobres Los ricos van para arriba Y las reglas no las aplican a ellos Solamente a los de abajo Y lo que hacen es abusar Y necesitamos que la gente se levante Puñete, el poder lo tenemos nosotros No lo tienen ellos Porque la mayoría somos nosotros Diablo, esa canción está bien dura Profunda Una lamentable realidad Que pasan en muchos Y muchos países Les tengo una petición Escríbanme aquí abajo ¿Cuál es en su opinión La mejor canción De Nash Y la mejor canción De KCO Díganme Estas dos son las mejores canciones Escríbanmelo aquí abajo Por favor Escríbanme Nash Tal canción KCO Tal canción Y los vamos a poner ahí Uno a uno Quiero hacer un video Que podamos escuchar Las dos canciones Para en el mismo video Como que decir Como que coño Esta estuvo buena aquí Esta estuvo buena aquí Tú sabes Y decir ¿Quién es el verdadero representante? Y lo mismo vamos a hacer Con los raperos de Dominicana Con los de Venezuela Con los de Costa Rica Donde sea Que haya más de un rapero Que la mayoría de las personas Piensen Que hay dos Que son los mejores Vamos a hacer eso Mejor canción Y mejor canción Y de ahí vamos a sacar El que va a representar Al país Porque no creo Que sea justo Que yo Diga No Voy a escoger este Y se lo empieza a echar Y entonces Después ustedes digan Coño Pero hubiera escogido El otro Que es mejor O esta canción Del otro Es mejor Díganme ustedes Que son los que saben Esta es la primera vez Que yo escucho a este rapero La primera canción En la vida que escucho Díganme Mera Robert Esta es la canción Que tienes que escuchar De él Y de Nash Esta Estas dos son las mejores De cada uno Y le metemos ¡Pum! Estoy emocionado Vamos para encima Gracias por escucharme Gracias por ver el video Si le gustó Dile like Comente Comparta Y suscríbase Los quiero con cojones Chequeamos